¿Qué es lo que ha pasado en la presencial, muchachos? Hola, Ricolas, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas noches, Craxitos, ¿cómo se encuentran? Buenas noches. Hola, Vanessa, ¿cómo estás, mi amor? Hola, José, ¿cómo te encuentras, tesoro? Chiquitos, estoy un poquito así como que... ¡Ajá! Como que la picardía que me mata y la picardía que regresa, cariños. Les quiero comentar que, primero, por lo primero, la presencial estuvo de la puta madre. ¿Ok? Porque ha sido genial. O sea, por más que hay personas que no han ido y yo sé que han querido ir. Yo lo sé. Tengo que comentarles que la presencial estuvo de la puta... Hola, ¿ya no tienes gripe, muchachos? No. Sonyu, ¿cómo estás? Hola, Edgar. Este, bueno. ¿Cómo les seguí? Chicos, es que si yo les contara qué pasó en la presencial, ustedes se van a quedar boca abierta. O sea, llegué como que enamorizqué y terminé enamorizquéada también. Pero si ustedes supieran de quién, muchachos. Miren, si yo contara el inicio de cómo empezó todo, de las miraditas y todo, uff, se van a morir y se caen de patas para atrás, no me hago decir. Muy buenas noches, ¿cómo se encuentran, cracksitos? ¿Qué tal me escuchan? Me escuchan bien perfectamente o prefieren que baje el volumen. Ustedes díganme hasta dónde me quieren y yo sigo hablando. Este, hola, buenas noches. Un saludito para Oso Free Fire. Dice, ¿puedes surfing? Obvio. Hola, preciosa. ¿Cuándo nos vemos de nuevo en Omegle? Hoy entro a Omegle, tesoros. Hoy entro... Hoy voy a estar en Omegle porque yo me tengo que enamorar en Omegle. Muchachos, yo les quiero contar seguro de Condori. Hermano, Condori es súper chévere. Súper chévere. Miren, yo les voy a contar a quién me crucé. Me crucé con el doñito Sullivan, peces hermanos. Me crucé con el Sullivan. Me crucé con Sullivan Gamer, hermanos. La persona más humilde que he visto en mi vida. Hemos entablado una conversación. Ni por acá que me conocía, pero terminamos que nos conocía. O sea, fíjense cómo terminamos conociendo. Nos hace... Uff, pues hijos. Pero, ¿cómo son las cosas? ¿Cómo es la vida? Pues no, Lucía, te operaste. No me operé absolutamente nada, muchachos. No me desaparecí por ninguna operación ni nada por el estilo. Muy bien, muchísimas gracias por las reacciones, bebitos. Muchísimas gracias. Saludos, pejoda, mano. Lo que ustedes quieren saber, llegó el momento. Hermanos. Ok. Voy alistando esto por acá. Uy, ay, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Esto es más así. Esto es como que así. Ajá, ya. Ah, ok. Ya sé cuál es el problema. Mi cámara. Mi cámara estaba volteada incorrectamente. Perfecto. Ahora sí, estoy riquísima. Me pongo acá y me agrando un poquito más porque muy chiquito tampoco soy chiquitito. Bueno, yo sé que hay mucha gentita que ha ido a la presencial, ¿ah? Yo sé que hay muchos de ustedes que ha ido a la presencial y estoy muy feliz que hayan ido. Pero también estoy un poco triste porque muchos de ustedes me dijeron Lu, quería tomarme una foto contigo y no... Y se me puso chupi, pues. ¿Cómo es eso, muchachos? ¿Cómo es eso que el team de la lucha y se pone chupi para tomarse foto conmigo? What the fuck, amigo. ¿Cómo es eso? Y Yalan. Hermano, Yalan no estuvo. Pero solo te puedo comentar y solo te puedo decir cañita, hermano. Cañita. Solo puedo decir, hijitos, cañita. Uf. Yo estaba como que la miro y la miré. Uy, manos, cañita. Uf. Nomás voy a decir. Llegó con Yefraín, hermano, pero cañita, hermano. Cañita. Cañita es la voz, hermano. Cañita es la voz, ¿ah? Uf. ¿Dejaste... ¿A quién? ¿A Gerardo? ¿Por quién es Gerardo, hermano? No lo recuerdo. Hola Luchi, hola Samir, ¿cómo estás? Hola Bebitos Fiu Fius, ¿cómo se encuentran? Muy buenas noches, les invito a dejar sus rayos Chicos, ¿ustedes quieren saber de quién me enamoré en la presencial? ¿De quién? Oh, esas miraditas suculentas Bueno hermanos, voy a abrir código mientras yo les voy contando lo sucedido Pero Luchi tira nueva PC, ¿qué tal se ve la Caliduki, hermano? No me van a decir que se ve maluki la Caliduki, hermano Porque yo sé que manejo una calidad de los mil demonios actualmente O sea Amigo, what the fuck, amigo ¿Cómo están? Bailecito, bailecito Dicen por ahí ¡Uy ya! ¿Cómo es mi cuáquer, hermano? A ver ¡Uy ya! Acá la gente va a entrar Voy a cerrar el chat, mi hermano Voy a cerrar el chat Listo ¿Cómo están? Muy buenas noches, caballeros Muy buenas noches Espero que se encuentren bien Vale, yo les voy a contar entonces ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por mi corazoncito estos días, hermanos? ¿Quieren saber qué ha pasado? ¿De quién me enamoré? ¿De quién ha sido el payar? Y todo eso Bueno, les comento, ¿ves? ¡Chiquitos! Yo vi a un chico Muy guapo Llegar a la presencial De cabello De cabello castaño Ay, es un baboso Ya De cabello castaño De ojos De ojos marrones, hermanos ¿Ya? Yo les voy a contar Pero voy a cambiar de posición Del micro, hermano Ahí lo voy a poner Vale Estaba con una camisita Pero sí quiero En el evento ¿Cómo me habrá visto? ¿Cómo me habrá visto? Igual que en los directos Diferente Yo no, yo no Yo no sé eso, pues hijo Yo no sé cómo me quieran ver ustedes Solo les puedo decir Que yo la pasé La pitrimitri, hermano Yo pensé que Pucha, no Ahí no No iba a ser Pues no Pero hermano Estaba pero ufa Más no podía dar la presencial Habían cantidad de chicos La lucha y se sentía Te lo juro En el imperio El imperio otomano Me sentía una sultana Con puros galanes Alrededor Asomaro No me hago de chir Ni con PC No iba a uno Papi La PC no, hermano Eso es para la calidad Para que vaya mejor El que yo tire rojo Y es otra cosa Pero hermano Ya, ese es problema De mi dedo, hermano Lo único que te puedo Bot Recontra bot Cague de risa, hermano Saludos, mamá Hola, Johan ¿Cómo estás? Más guapo es mini chules Hermano Pucha, hermano Mal Oye No me hago de chir Mal de ojo Al que diga Que Cañeta no es guapo Hermano Guapísimo Guapísimo, hermano Es alto, hermano Es alto Y me sentía Un paloom Para ese lado Fue sin yo Se le empezó, hermano Yo dije Asom, ya Me fui afuera Pese un ratito A hacer la La fumación, hermano La fumación Y él estaba afuera Y yo le digo a Mari Uy, ya Aquí le ofrezco Un cigarrito Pese al Al Cañi Hermana Me falté Se me puso Chupi La lucha, hermano La lucha La lucha Que con todo puede Y con todos puede Se puso Chupi, hermano Me puso Chupi Pero, uy Nomás guadechir Uy, nomás guadechir Hermano Mamá ¿Me saludas? Hola, Johan Montalbán ¿Cómo estás, Nando? Ponte la cámara de abajo A tu cara Mejor No, hermano Yo la doy ahí nomás Porque No es que la pueda poner De abajo, hermano Es que es mi Mi pantallota Pero, hermano Mi pantallota No me deja No me deja Que yo Este Me desarrolle bien Pues Tú me entiendes Mi pantallaza Es de 45 pulgadas, hermano Por eso es que Ni cagando, hermano Ni cagando No, hermano Ni siquiera configuró todo ¿Dónde está mi Mi pared? Dame un rato ¿Dónde está mi pared? ¿Con qué he puesto la pared? No, es que Soy una babosa, hermano Una babosa Tengo que configurar Todo esto, hermano Hermano No sabías Que la ex de Cañita Dijo Que era Hermano No se trata De como Como de que tamaño Lo tengas No como ese huevano No me agua de chira No me agua de chira Pa' que lo cambie Hermano Yo no he cambiado a nadie Yo le dije a ese huevón Que no ponga ese título Para firme Yo le dije Hoy No pongas ese título, hermano Porque solo quieres Jalar contenido Yo le dije Yo le dije Ten cuidado Porque yo no quiero problemas Ya Que les haga pensar Lo que quieran Hermanitos Solo voy a decir Que habían dos seguidores De él De ahí en el ¿Cómo se llama? En la presencial Que les puedo decir Todo lo contrario Yo ando happy I'm so happy, hermano Y sé No entendí Explícate Explícate Nando Explícate Yo no sé Si Nando Es mi seguidor O es mi hater Te lo juro A veces me pongo a pensar Nando Es mi seguidor O mi hater Hermano No sé No puedo poner pared No recuerdo Mis controles Hermanito A ver Es que yo no recuerdo Mis controles Hermano Esta es la F Ya ¿Con qué es esto? Esta es la T Y acá es la T Listo Así lo voy a dejar Listo A ver Es que yo ando Recién configurando Todo, hermano Porque no estoy En mis casas Estos días Por la presencial Hermano Lo dijo De resentida La flaca ¿Cuál? 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 Lucia ¡Mano! ¡Claro! Oye Chicos Oye Cañita es guapo O sea Quien diga que Cañita No es guapo Mano Está cagadísimo Cañita es guapísimo Hermano Yo lo he visto Yo lo he visto Face to face Hemos estado Acá de rento cerca Por no decir A mi costadito Es guapo Es guapo el chico ¿Verdad? O sea Sorry O sea Yo sé que Entre las chicas Y chicas Puede ver un Un choque Por ahí Pues no Y pueden decir Ah no Cañita es eso Por la Yosel Oye hermano Cañita es guapo O sea Cañita no sé Que de atrás Yo sé que es guapa Pero Cañita también Tiene su pinta Y tiene su jala Hermano Las Las chicas gritan Por el caña Mano Las chicas gritan Por el caña El caña tiene Tiene su Tiene su Su jala Tiene su jala Dita hermano Cañita que como Ojo ya Pero Si Cañita te florearía Llegarías Bueno Yo por un floro No llego a nadie Hermano Tu que crees Que yo no me conozco Los flores Y los pendejos Tengo que Nomás Gua de chir Pero si me lo encuentro En Omegle Uf Que le digo Que le digo Que se lo digo Que se lo digo No Yo he dicho Que las chicas Quieren a Cañita O sea Cañita tiene su jala Hermano Tu que crees Que el Cañita Lo tiene su jala Hermano El Cañita es guapo El Cañita es guapo Hermano El Cañita es guapo Uy ¿Por qué no se actualizan Las horas que iba en directo? Pero la flaca No fue a la presencial No fue a la presencial Esa chica es segura A sí misma Ella sabe lo que tiene Cuánto vale Y todo eso Ella no tiene Porque sentirse insegura Si ella sabe Lo que él siente por él Yo estaba Tranquilota Hermano Yo no me aguado De chir A mí sí me llamó La atención El Cañita Demasiado Hermano De mala concha De mi madre No puta madre No puedo poner Ni paré Hermano No sé Ni con qué Oye Ni siquiera sé Este Ni siquiera sé Sobre Sobre eso Hermano La firma Yo sí no me meto En esa cosa Hermano Yo sí no me meto En esa cosa Cada quien con su vaina Cada quien con su ruido Yo solo digo Lo que yo he visto Yo solo digo Lo que a mí me parece Tamar ¿Por qué suena así? Una ya no puede Una opinión Libre Libertad de expresión Hermano Ya no puedo Ni lo ha sido Ni lo eres Bueno hermanito ¿Qué te puedo decir? A ver ¿Qué dice? Hola Lucía Memora ¿Cómo estás? Cristian Yo prefiero Caguenazo ¿Qué creías? Que yo le iba a leer Nica Que ese hermano Nica Nica Nicaraguas Falta musiquita ¿No? Falta musiquita ¿No? Falta que la gente Se empile con su musiquita Hermano Bien dejando sus reacciones Y sus compartidas Puede ser o no Mano Ni lo etiquetes Ni lo etiquetes Ya Porque yo Yo recién me acabo de enterar Que esto se terminó Dios mío Yo le dije a él No pongas eso Yo él se lo dije Mano Yo se lo dije Pero bueno Cada quien con su rollo A ver si él dice Que se acabó Se acabó ¿Qué será? Mano Yo recién me entero ahorita Yo recién me entero ahorita Bueno Entonces seguiré con mi Con mi pulpeo Con Dice ¿Por qué la etiqueta A la Yoselin Hermano? Ya Pero En Pepa ¿Quién te parece más bello? Cañita Está guapo Bebes Yo nada más Voy a decir Yo no voy a hablar De Sergio Yo voy a hablar De Cañita Porque Cañita Estaba uff A mí me gustó Cañita Yo voy a yo Ya Sergio sabe Lo que yo pienso Pero Cañita es Cañita Hermano Cañita está bien puesto No me hago adechir Ahí hubieron unos Ojitos Que Que mi querida Marica no me lo va a dejar Mentir Estamos Ya Ay no me hago adechir Ay no me hago adechir Hermano Ay no me hago adechir El Cañita es guapo El Cañita es guapo Hermano Pero no todo el directo Me quiero pasar Hablando de él Pues hermanos Me enamoré la presencial Hermano Me enamoré la presencial Pero él no lo tiene que saber Es un secreto Que entre Que entre su mirada Y la mía Que se crean Que dice Cuidado que Cañita Te hace caer en sus bromas Uy Ya Yo vi que me encantan Las bromas Hermano Nada Cañita es súper respetuoso No 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 lo he visto Así como que En otras En otras vainas No Con muchachas No hermano Muy respetuoso Yo lo he visto Y es un chico Muy respetuoso Hermano Vale Abro código 2940619 Es el código Hermanitos Que dice Ya pero jugamos Claro Entran por código Todos entran por código Terrible lo que estoy escuchando Oye Que No me hago adechir No me Chicos Por código No me hago adechir Uf Hay cañita Como mi Como mi Como mi Que hermano Oye Estoy con chor La lucha está con chor Pero hermano Como se tiene que ser Yo Llego recién a mi casita Bueno Después de la presencial Ya llego a aprender Nomás Oli Como estas Amado Como te encuentras Bienvenido Que región estás jugando Hermano Yo juego en región sur Juego en región sur Ahí dicto 294619 Hermano Bueno Es lo único que yo le puedo comentar Cualquier duda Pregunta que quieran hacer Respecto a la presencial Le respondo Como tiene que ser Ay Dios mio Me siento mal Ya A mimir Una vuelta Mano No hay nada Atrás Para la hueva No me voy a echar Oye Como es posible Que ahí me lleguen Mensajes Diciendo Diciendo tipo Este Olu Ya ves Estoy al frente De tuyo Para todos Una foto Como me voy a acercar Yo hermano Tu estas loco Hermano Como me voy a acercarme Palteo No tienes en USA Alex Brizuelas Hola Alex Como estas Muchas gracias Por estar aquí Vale Vamos a poner El vito Fiu fiu Vamos a cantar Vamos a seguir La cancioncita Que lindo eres tu Eres mi bebe Mi bebito Fiu fiu Caramelo de chocolate Empapame así Como un pionono De vitrina Enróllame así Como azúcar En polvo En dulzame Porque tu eres mi rey Que lindo eres tu Eres mi bebe Mi bebito Fiu fiu Que lindo eres tu Eres mi bebe Dedica la cañita Pa' ti Como es todo Soy la cagada Y ese pasa Uy espérate No me sale el tiempo De directo Que llevo Actualizo Actualizo Oye no me cargan Los minutos Que llevo en directo Caramelo de chocolate Empapame así Como un pionono De vitrina Enróllame así Como azúcar En polvo Endulzame Porque tu eres mi rey Que lindo eres tu Eres mi bebe Mi bebito Fiu fiu Que lindo eres tu Eres mi bebe Mi bebito Fiu fiu Como que se la dedica A ver explíquenme Muchachos Como es eso Baila insano Uy ya Ese insaniduki Se me sale hermano Eso de ser insano En el baile me sale Alex Gracias por suscribirte Recién me doy cuenta Hermano Muchísimas gracias Ese cañita es creído La otra vez Quería tomar una foto Y me quería cobrar Mejor no Mano Cañita Cobrarte por una foto Ni cagando Brother Hermano Cañita no estaba Oye que hablan hermanos Cañita no cobra por foto La gente Estaba sentado Y se tomaban las fotos normal Cañita no tiene nada de botado Hermanos Lo que si tiene Estaba de buenísimo No me hago decir No me hago decir Mari 20 Que no me van a dejar mentir Hermano Está guapísimo El que está guapo Está guapo Y se lo dice Y él está guapísimo Mi bebito Fiu fiu Eso lo dice De joda Tokio me dijo Lo mismo Y nos Mario Mario A ver A ver A ver No 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 Acá hay una cosa Yo lo vi a Cañita Y estaba guapo Y es la verdad Yo lo vi Es mierda Puto emulador Me doy cuenta Que no soy yo Es el emulador Yo me doy cuenta De que Los hombres son envidiosos Cuando ven Que un chico es guapo Es mi tipo Es mi tipo No lo voy a negar Es mi tipo Físicamente es mi tipo Abajo Abajo hay gente Es simpático Es alto Flaquito Agraziado Es como tiene que ser Parecía que no tenía novia No me voy a decir Parecía que no tenía novia Estaba perdido Buscando Buscando Alguien Me la presionó Te la presionó ¿Está arriba? Sí Está arriba No sube ¿Es uno o cuántos? No Son dos Son dos Rompo Rompo Pero no la etiqueta En vez de tomar El cabrón Chiqui no des Chiqui no des Rompo Rompo Más guapo es pato Para odiar Ojo Ojito con el pato Nica Mano No sé No sé Creo que Para gustos y colores Hay de todo Y a mí a lo personal No me parece atractivo ¿Cómo se llama? El pato Tugging Tugging Jogging Hola Juan Se fue a buscar Chacalitas Hace ese entrenamiento Déjalo mano Que busque lo que quiera Nunca va a encontrar Una como yo Acá hay gente En la pared 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 En el club Dale dale Imagino estaré disparando Pero estoy ahí Estoy yendo Chiqui no des Chiqui no des Si quieren Está bueno Hola Alex ¿Cómo estás? ¿Te pareció guapo Cañita? Porque solo Conocías Puro marrón Es clarito Es clarito Mi compito Es clarito Está guapo Está guapo Ahora yo entiendo Que le vio Jocelyn Ya Si es un letá Pero ufff Como Dios Lo trajo al mundo Dios mío O sea Está guapo El chico Están culando Conocías Se lo pierde Claro Hermano Calladito Está reyendo Corre 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 Cariño Casi le voy a decir Cañita Si me pareció guapo Súper guapo Cañita Me llamó mucho la atención Cañita Gracias a las personas Que se están suscribiendo Muchísimas gracias Amigo Muchísimas gracias Corre 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 Hermano Eso de la aparación Que se hace en mi juego Eso es Eso ya es de ¿Cómo se llama? Tema de De mi internet Hermano I break it up En la de brain I break it up Let's get it Let's get it Let's get it Let's get it Se canse de la muerte ¿Qué está? ¿Qué está? Dale, dale ¿Subió? No, no, no No subió No subió No subió No, no Go para heroico Mano No estaba No estaba Jocelyn Si no Diría Pero yo sé que la flaca es guapa Yo hablo de solo de los que vi Mano Yo solo Vamos arriba Vamos arriba Yo hablo solo de los que vi Y yo vi a Cañita Nomás Nomás Agua de chile Hermano Al único que Puede ser ¿Dónde me disparan? Mira, estaba en la casa Está arriba de la casa Vete, vete, vete Vete para la izquierda Ya no me saluda Mal Hola, Rubi ¿Cómo estás? Amiga ¿Cómo te encuentras? Ya me canse De ese truco Ya me lo sé No quiero que más nadie me hable De amor Ya me canse De ese truco Ya me lo sé La palabra Quisiera que te sientas Como yo me siento Quisiera Se como tú Sin sentimiento Quisiera Sacarte de mi pensamiento El que sí me cayó De las pitrimitrimanos Así hablando Los serios Sullivan Sullivan Me cayó Pero de la puta madre No me voy a decir No, no sé cuál criminal Ah, bien Y vos, preciosa Muy bien Muchísimas gracias Soy tan salado Que voy a recargar Llego a mi casa Y desaparecen los Oye, sí Ah, me recuerdas a alguien Aparte de cañita ¿Quién más te pareció lindo? Aparte de cañita Cañita Cañita, pero bueno Tiene que ser fin Cañita a mí me pareció muy guapo Muy, muy, muy guapo Y todas las flores Cañita Me parece guapísimo O sea Para donde Para como lo vi Donde lo vi De todas las posiciones Que lo vi Guapísimo O sea A mi gusto ¿No? A mi gusto A mi gusto Vale Les cuento la verdad Al inicio no la pasé bien Pues El primer día No la disfruté tanto Aunque estaba cañita De cañita Me alegro el día No se crean Estaba con Sullivan Yo me caí con Sullivan Estaba con Sullivan Y Y como que Sullivan Súper chévere Un brother súper padre Anda con él Dice Condori es más guapo Tiene pepa Ojo El Condori está guapo Está guapo el Condori Pero O sea Ya algo así como que A lo personal ¿No? Pucha Cañita está guapo Muchachos Cuando alguien está guapo Está guapo Se lo dice Se lo dice Y a mi El cañita Me parece Un chico Muy 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 simpático A mi punto de vista Pero yo no sé ustedes Pero para mí Sí Anda con él ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién me voy? ¿Con quién me voy? Ya suave Deja de hablar del ¿Qué puedo hablar del juego Manu? Me acaban de bajar Y el tío Onich Recién no va a revivir Pues hermanito Porque estaban rematando Mira ojo Va a dos kills Se da todo Todo insanukiel Chiquito Recuerden que tenemos Estudias activas ¿Ah? Pero es que se ven A apoyar Cañita ¿Qué tiene? Con Cañita Tiene novio hermano Tiene novio Yo sé que tiene novio Hermano Si no Si no Así me hubiera ido De arranque Nomás Pero tiene novio Pico Tiene novio Así repita Tenguinos Que no respetas Una mejor sola Nena Que mala acompañada Uy Casi me caí Se loco Cañita Dice el pueblo Cañita es del pueblo Para el pueblo Y para el consumo Del pueblo Hermano Cañita no le pertenece Absolutamente No estoy cayendo Acá en clicktower No me voy a de chira No me voy a de chira Hermano Por donde yo estoy No hay gente Está para el otro lado Hay un culo de gente Si verdad Caigo acá Mira mira En el corazón Hay uno Dile cañita Dile cañita de Uy Puedes surfing O sea Yo siento que Actualmente no hay Un chico Que pueda querer Bonito Yo no sé Hermano También estaba Efraín Pero no Ni mirada Ni nada Súper tranqui Él estaba en su mesa Estaba al frente Leía Pues ya saben Quienes estuvieron Y de ahí Estuve enfocada En mi munduki Nomás Pero hermano Estuve Estuve con Con mi gentita Estaba con pasase Yo estaba con pasase Yo andaba con pasase Pasase Sol Y van Se malcria Todo un bandido Mi compañero Todo un bandido Nomás voy a decir Voy a pasar a win Hermano Porque mi internet Es de la NASA Re contra de la NASA Hermano Chiquitos ¿Cómo están? Vayan compartiendo Y dejando sus reacciones Hermanos Si les va a gustar El contenido Vayan compartiendo Y dejando sus reacciones ¿Qué tal les parece La calidad? ¿Se ve bien O quieren que lo mejore algo? ¿En cuánto se puede ver? A ver Ah, yo decía ¿Por qué no puedo abrir Mi video? Y es porque Pues obvio No lo voy a No hablen ni suras No hablen ni suras Hermanitos No hablen ni suras No vaya por allá No vaya por allá Hay un montón de gente Veo a 10 FPS ¿Cómo es eso? ¿Le puede subir a...? Lo ven mal ¿Lo ven mal en directo? Confírmeme Si no para cerrar Hermanos Confírmeme Confírmeme Si no para cerrar Agarres un poquito Y ahorita vas a limón Se ve bien Listo Yo pensé que se veía mal Porque yo estoy intentando Abrirlo desde acá Y se ve rarísimo Hermano Ya, listo Ya, gracias Gracias, gracias, gracias Chiquitos No olviden Agarra la cajita Agarra la cajita No, no Hay gente Hay gente Hay gente a 3 No olviden Dejar sus reacciones Y sus compartidas Neymar Motiva a la gente Que deje sus reacciones Y sus compartidas A tu estilo Pues así En modo pro ¿Qué? Anima a la gente A dejar sus likes Y sus compartidas Así en modo pro Gente, por favor Comparte Comparte Gente Deje sus reacciones Como tiene que surfe Miren No, hermano Pero que pro Soy con Que pro Soy con Franco Me bajan al toque No me voy a decir ¿Qué dice? Ahora sí Pinta Pepe Dice Qué bonita estás Muchísimas gracias Juancito Siempre tú tan bello Se ve bien mal Mal En serio Yo lo puedo ver Solo hasta 400 Yo lo puedo ver Hasta 700 Y algo Chicos Dómenle Tía Para que la Lucía Perree Ah Y donen estrellas Para que la Lucía Haga sus movimientos Sin Sanuk ¿Qué dice? Sí se puede Chicos A 720 A Nietzsche A Nietzsche Tanto aquí Compalda Dice Dos versus uno Creo Solo María Con el niño Contigo O sea Yo solo Y tú con el niño Vale Pues su fin Vas a abrir código Siempre abro código Región Sud Hermano Dice Jaja Ese es un niño De 5 años No hermano Neymar ¿Cuántos años tienes Neymar? Coméntanos 10 Neymar Neymar Oye ¿Cómo van a decir Neymar Es un niño 5 años Ni Cagando ¿Cómo van a decir Tiene 10 Tiene 10 Hermano Aprendan ¿Qué? O sea ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que Neymar Tiene este? No sé cuántos años No Neymar Ya es mayorcito Está jubilado No me hago De chira ¿Qué pasa con Mi Neymar? Aceptas Claro Todo lo que tú quieras Ese niño bandido Y quiere verte perrear Tone en estridas Per manos Para que la lucha Y hagas perritos Andunguerito Perra 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 Uy ya Me lo bajaron A mi Si se te rompe ¿Qué? Ojo Que se te rompe ¿Qué hermano? Está loco Para decir eso Mi compita Así que está Medio loquito Loquito Para decir eso El grito insano Que dio Neymar Nomás voy a decir Su grito de guerra De Neymar Es lo máximo Hermanos A ver A ver A ver A ver A ver Ya Voy a abrir nuevo Vas a crear Vas a crear otro Dice Ya remojó Ya el Neymar Le maten todas El Neymar ¿Cómo es eso? Tengo que tener Una plática seriamente Con Neymar Porque Como que Acá andando No anda puro Nomás voy a decir Hermano Aquí andando No anda puro Y no es la lucha Sino es Neymar Y ahí la creo ¿No? Hoy vamos Esta tarde ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Neymar Somos PvP Dices ¿Me esperas? Neymar Neymar ¿Estás? Quiero amanecer Chupando Bailando Yo quiero amanecer Quiero amanecer Con Neymar Yo jugando Espéreme 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 un rato Dice Neymar Pajín Creo sala Con Neymar Y tú Listo Ya Ahí la crean Menos 8 A mi me subieron Hermano Yalan Milor What the fuck Ahora sí ¿Cómo está? Muchísimas gracias Neymar Nos crean PvP Habla Tú dices Tú dirás Hermano Tú dirás Obviamente Pero si no Que lo ganamos Ustedes siempre Cuando entran Al directo de Lucía Van a donarle Sus estrellitas Yalan El más floreador De la región Hermano Yo no sé nada Yalan Uf Que no aparece Mi directo Hermano Ya listo Me salgo Rompe Rompe escuadra Y los invito A la siguiente Ya Hermano Me quieren hacer PvP Hermano ¿Por qué son así? ¿Por qué les gusta O sea Ser así Hermano O sea La noche Puro Puro paz y amor Hermano ¿Qué es lo que Sucede Hermanito? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tan Tan de insanidad Hermanito? Miren Vale Yo invito a Leymar Mientras tanto No olviden compartir Y dejar sus reacciones ¿Cuánto directo vamos? No me salen las horas Hermano No me salen las horas Que voy de directo Foto Dice Foto Y mi mano Juntos Ver el sol caer Pa' curar del alma Cierra la pantalla Abre la medalla Tú le coqueteas Lento y contento Caras al viento Lento y contento Caras al viento Vale Ahí está Neymar Ahí está Neymara Abre el código 36 minutos Yala A mí no me sale Chiquito Vayan dejando Sus compartidos Y sus reacciones Después de surfing Les regaló un perreíto Sigamos a las 100 reacciones Háblate A mí más O se te pone chiquito 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 Como tu chave En manita Poca a poquita Todo el mal caribe Bebiendo tu cintura Tú le coqueteas Lento y contento Caras al viento Lento y contento Caras al viento Y hasta ahora sí muchachos Pa' curar del alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mal caribe Bebiendo tu cintura Tú le coqueteas Pa' curar del alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mal caribe Bebiendo tu cintura Lucía Déjate hablar Mira Dijiste armas O sea Yo sé que Yo sé que siempre La primera Se juega con Desert Ahí así está Así está Así se puso Hermano No 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 Rampa 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 No va el Skyler No va el Skyler Compita Tú tan loco Alta loco Para jugar con Skyler Mano ¿Qué pasa con su Skyler? Oye ¿Qué le pasa? Tranquilo Si te falta Da el respeto Ven Ayuda Me toca Estás con SMG No te corras Ven Te amo Yo también No es Que me Pone chiquito Tengo chiquito Ojito Quiero practicar Abre código Mano Neymar Hoy vamos a estar hasta tarde Ojito Puedes surfe Mano Pero les recuerdo Que tenemos estrellas activas Pero los que desean apoyarme Venido sean Una aventura Apoyen Apoyen Esto Apoyo Apoyo Porque también nos están bajando En este PP Y me acerco ¿Qué dirías esta noche? Te seduzco en mi coche Para entrar Dice Hola Lucía ¿Cómo estás? Muy bien Muchísimas gracias Hermano ¿Tú cómo estás? ¿Lo mataste? ¿Neymar? ¿Tipi? Claro Mi wifi Tú estás mal Hermano Mal tu culo Yo estoy bien Yo estoy bien Yo lo maté Que rico I never knew And I, me and you Fuera Para tu casa Manco Que rico Los quiero Los quiero chiquitos Golpe de cerdo Golpe de cerdo Más ha sido Uy Viene Viene Ven conmigo Ven conmigo Viene Nando Viene Nando Uy Soy rojo Güey La condena Apoyos Cari Qué rico Kiel Está re tocadísimo Nada Qué tocadísimo Hermano Ven, ven No te puedo revivir Ya no, PC, bebé, claro Chiquito, muchísimas gracias a ustedes Tupín, mano, tupín Tupín, hermano, tupín Tupín, no Chinga tu madre, pendejo Vamos, todos con la barra Peluchy, luchy, luchy Luchy califa, luchy califa Mano, aprovecha tu pin para que lo jugues No te salgas a Mario Neymar, ven acá, la remata Vete a Mario Neymar Luchy, me voy a salir Neymar, no me pongas nerviosa Neymar, tupín La cagué, me quedé quieta Neymar, ayúdame, no me pongas nerviosa Ay, Luchy, yo me voy a salir El mío y pinta rojo A mí, el mío también estaba igual César Hola Lucy, hola la más pro Dice, hola Mirko, ¿cómo estás? Ya vuelvo, voy a manejar mi moto eléctrica Dice, hacia mi casa Mano, eléctrica nomás Porque, no, se salió Chicos, se salió el Neymar No puede ser, hermano ¿Qué hablas? Te llamo al privado y te ayudo a configurar el juego Listo, así puede ser, hermano ¿Qué región eres? Región sur, hermano ¿Cómo se llama el Neymar? Se salió No, pues hermano Acá es uno para uno Nomás No puede ser Pero hermanito Me dejaron solita Pero bueno Ya, todo manca y toda la Luchy Pero la Luchy va a poder Vamos pues Vamos a ver, muchachito Vamos a ver Pipipi, hermano Pipipi Juega conmigo Listo, puede ser, ¿ah? Pipipi por la Pipipi por la Luchy Se desconectó el Creo de nuevo Listo, listo Salgo, salgo No, pero hermanos No se salga Alguien que entre conmigo Mango, solo te digo Si tú pierdes Y tu amigo Van a tener que dejarte Bastantes estrellas A Lucía Si te puedo llamar Para colocarte Una confi Por este Pero, hermano Cualquier cosa me escribes Hermanito Alguien que quiera entrar A jugar en la partida Conmigo Alguien que quiera entrar A jugar en la partida Conmigo No No ves, hijo ¿Dónde está? Tengo frío Yo, yo A ver Que entre uno del chat Listo Que entre uno del chat, hermano Pasa contraseña Es que me niego a perderte Jamás Me niego a aceptar Que lo nuestro Ya se acabó Para perder juntos Entren, hermanos Entren Contraseña 1, 2, 3 Contraseña 1, 2, 3 Entra, entra Nomás Contraseña 1, 2, 3 Hermano 1, 2, 3 De contraseña 1, 2, 3 De contraseña No me va a decir Yo, dice Hola Soy nuevo Dice Hola, ¿cómo estás? Venido Debo aceptar Que lo nuestro Falta uno, hermano Meto a cualquiera A la firme Contraseña 1, 2, 3 ¿Dónde estás? Está ratón Elgan Pero el Elgan No habla ID de la sala 27 65 0 32 27 65 0 32 El ID De la sala Y la contraseña Es 1, 2, 3 Así como Andrea Andrea, Andrea, Andrea Andrea, Andrea Ya, al siguiente La siguiente Que solo se quede uno Hola, Kevin ¿Cómo estás? Agrega Dice Vale Estoy como Andrea Hermana, no te vi Chiquitos Van llegando Vayan compartiendo Les agradecería bastante Si van llegando Y van compartiendo Vamos con todo Cracks Vale Pongo acá el micro Chiquitos Quiero saber cuánto tiempo voy Porque acá a mí no me sale Hermano No me sale No sé qué pasa Hermano No, pe Hoy ¿Qué fue, mano? Chicos Mi ex Hugo me acaba de escribir ¿Qué región eres? Región sur Me agregas Claro que sí Hola, Kevin ¿Cómo estás? Estoy como Andrea Vale ¿Cómo es esto? Chiquitos Recuerden que tenemos Estrellas activas La Luchi ¡Oli! ¡Ya! ¡Oli! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Quién dice? A mí sale que 47 minutos de directo Perfecto, muchachitos Creo que mi cámara está muy abajo Ahí creo que es A ver Confírmeme ¿Quién dice? Hola, Cristian ¿Cómo estás? Chiquitos ¡Go! Porque luego van a entrar más personitas ¡Go! 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 Vayan compartiendo y dejando sus reacciones Cracksitos ¿A quién sacó? Novia, ¿a quién sacó? ¿A quién sacó? Novia, ¿a quién sacó? Está mal mi cámara ¿A quién sacó? ¿A quién sacó? Novia, ¿a quién sacó? ¿A quién sacó? ¿A quién sacó? ¿A quién sacó? Ya no puedes detenerme ¿Dónde vas? Si estoy loco por quererte ¿Cómo lo ibas a ver? Mano, se te escucha doble Alvarito, se te escucha doble Andrea, ahí está mal Andrea Miki, yo había... Miki, no, Iván había entrado Ojo ¿Estoy en directo o qué? Sí, estoy en directo Crec, estoy en directo ¿Cómo estás, Alvarito? ¿Cómo te encuentras? Yo muy bien, señorito ¿Y usted cómo se encuentra? Muy bien, un tesoro Se te extrañó por la ca... Ayúdame, ayúdame Me bajan, me bajan, me bajan Álvaro, Álvaro, me bajan Voy, voy, voy Mucho nivel acá, gente Con él ahorita hay mucho nivel ¿Esto es el Nando verdadero? Sí, es el Nando verdadero Déjalo pa'l piso, hermano Déjalo pa'l piso Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que me vaya a enloquecer Ya, chiquitos Go, 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 Diego De ahí creo que tengo salas azules, hermano Voy a crear salas azules, pues Saludos de Bolivia Hola, Luis Saluditos, preciosos Saluditos, saluditos a todos No le cuentan los tiros Pero vale la pena Vamos compartiendo, compartiendo, compartiendo ¿Cuánto, cuánto? Le metí 2495 No le contó Ala, qué fuerte Habrá otra Claro, salas pero azules, azules Está Ham Young Muchísimas gracias por las compartidas Juancito, gracias por las compartidas Yo lo que quiero Ala, Juancito me va a compartidas sin Sanukis Champul, Anthony Muchísimas gracias Oye Alex utilizó las de vuelta Nuestro nuevo colaborador, hermano Nunca más me enviaste Lu, está con Skyler, pe Por eso dijeron Oye Enante también estaba con Skyler, bro Enante también estaba con Skyler Sí, está con Skyler Rata, pe, mi cabra O sea, niño rata, pe Tenía que surf No, qué ratón Así que quiera, pe ¿Quién es ratón? Gameplays ¿Quién se cree? ¡Oh! ¿Quién se cree? Sonic Te he podido conseguir cosas Si gustas Uy, ya ¿Por qué se escucha? ¿Por qué se escucha tú? ¿Cómo se llama? ¿Por dónde está? Me pegué, me pegué Ya está Sí, me trago Y es mi internet, hermano ¿Dónde está? ¡Acá está, acá está, acá está! ¡Albero! Que esté mi canción Sienta el bajo que va subiendo Ven, tocadísimo, hermano Tocadísimo, ¿eh? No, me dejó tocada Me dejó tocada Está tocadísimo, güey Está tocadísimo Dale, dale Para la siguiente Para la siguiente será Claro que sí, hermano Pero ahí entran todos, ¿ya? ¿Qué región? Sur, hermanos Vamos compartiendo Y dejándole las reacciones Sur, hermanos Sur, hermanos Que quita el dolor Vamos compartiendo Vamos dejando las reacciones Cracks Vamos con todo Oye, escucharon la nueva canción De las negros rosas Pero qué temo No me voy a bechir Manito, que tengo una bebecita Uf, color rosadita Que tal Uf Lo tocó un styler, pero qué asco Oye, eso es lo que le estaba diciendo 12 ratón Sí, perrata Se cree mi compañero Cree que uno no lo ha visto Se escucha tu juego Se escucha tu juego, Cora Vamos ¿Y se puede jugar mano o nada? Claro que sí Yo voy a crear ahorita Ya yo creo Yo mismo voy a crear Lo único que les voy a pedir Es que compartan Y dejen sus reacciones Es lo uniquito que les voy a pedir Comparten y dejen sus reacciones Voy, voy, voy Ven, córrele Ven, ven, ven Pura pata no me le da Corre, 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 corre Me bajo, me bajo Corre, corre, corre ¡Vamos, celuero! Me invitas, claro Creo que sí se puede jugar Lo único que les voy a pedir Es que compartan, chiquito Vamos a ver si vamos a ver Más reaccioncitas, eh No te desesperes Que esta noche yo te robaré Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquilo Que te robaré Tonto para qué Si a mí no me importa nada Go, Álvaro Go, 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 go No te puede ganar Buena, buena, buena ¡Vamos! Hola, Marco ¿Cómo estás? Buena, 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 buena Buenísimo, buenísimo, buenísimo Buenísimo, hermano Andas en mi cabezana A todas horas El mundo me da vuelta Tú me descontrolas Pero ven conmigo Pese al varito Dale, Milu Dale, dale Tengo más bichota ¿Cómo es eso? Hola, Marco ¿Cómo estás? ¿Cómo que más bichota? Explíquenme Y me la paso Mano, la presencial me echó bien, mano Veo la cañita me echó bien, mano Yo me enamoré de cañita Cuando la vi Lu, ¿qué tal tú pones El evento de gameplay? Pues buenísimo Salí templadísima Del cañita, hermano Súper guapo Chalón, pedido Nomás guadichir Nomás guadichir Nomás guadichir, hermano Ven pa'cá, ven pa'cá Tiro Se cerró No, sí, hermano ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? Me estoy cerrado Uy, ya Uy, ya La Lu La Lu Matando a nadie Eso poco es delantero Y dice Ese milor cañita Un chucha Mano Se vino con todo El cañita Así con polvito Y todo Mano Se vino con todo No, no, no Broma El cañita Todo poco Estaba guapista ¿Está? ¿Cómo, cómo? Mano Quien está guapo Está guapo Y se lo dije Y el cañita Estaba pero guaja Mano Hermano Mira, tengo cachos Como en la vida real Soy la cachuda, hermano Vamos a ponerme eso La cachuda Me voy a poner como nombre ¿Ya? ¿Cuántos años? ¿Quién? ¿Cañito o yo? Ay, qué lindo Pasalo, pasalo Paso Ay, hola Buenas noches Luchi Hola, Brancito ¿Cómo están? Muchísimas gracias Por tu vía Estrellota Papi, qué rico Muchísimas gracias Por el apoyo Cracksotes Muchísimas gracias Córrele, córrele Alvarito Cuidado ¿Por dónde está? ¿Por acá la vuelta? No, no le di Me puse nerviosa Dale, hermano ¿Por qué usa Skyler? No, no le di Pensé que vamos a jugar De unos serios No, 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 de verdad Muchísimas gracias De esos estrellotas, hermano ¿Por qué un beso? Y por esa boca No importa Si la ropa Cerca de los segundos Del pelo Y que vayan Lo que te Segundo me perdí En tu mirada Déjame robarte Un beso Que me llena Como llenarte De esos viejos Que nos gustaban Venga Venga, venga Buena Tienes más que Windy Kearse Dice ¿Cómo que más que Windy Kearse, hermano? Los que me han visto en persona Son que no tengo nada Déjame robarte Con el macro Solo que compré Nueva PC, hermano Está buenísimo, ¿verdad? Buenísimo Con el cañito, hermano Es como el cañito Déjame robarte un beso Ojo Ay, ay, ay Corazones Seca siete mariposas Pues tranqui Pusame la presencial Hermano Estoy ahí Apoyando a nuestro querido amigo Robotín A King Lee Super lo máximo No me aguas de chira No me aguas de chira Al señor Inca Lee Venga No, hermano Me pegué Me pegué Uy, me reventó Me reventó Me pegué horrible, hermano Me reventó Te he reventado No, hermano Me reventó Voy a brucharle Voy a brucharle Corre, corre Dice Solo no le etiqueten A mi Lord Cañita No le etiqueten Y le etiquetan Son la cagada Ustedes No le etiqueten Pues No le etiqueten Dice Creo que te crecieron Nada, hermano Ey, chiquitos Les agradezco Si dejan su reacción Y sus compartidas Pues, hermano Que como tiene que ser Como mi querido Álvaro Ya no viene a los directos Ya no es mi gallito Y no para conmigo Por eso dije Que estás más bichota Ojito Por eso Yo digo Mi gallito no viene Ya es mi directo Mi gallito tiene que estar acá Mira, mira, mira Ala, qué asco Mi noticia es su cintura Venga Venga La noche está para Un reggaeton lento Mira, me bajó Venga, espalda Espalda, espalda Bueno, bueno, bueno Venga, gira, gira Gira, gira Gira, gira Yo lo obstruyo acá Dale, dale Tú fuera, tú fuera Gíralo, gíralo Gíralo Para el otro lado Mira Se encerró Ya salió Ya salió Oye, Lucy Estaría Ay, a la 21 Aquí no lo extraña Ojo Se hace extrañar Oye Pero mira Mira la rojicia Que le mandaste No, puede subir Que me dio el daño O fue el Skyler Que le ayudó Fue el Skyler Que lo ayudó, creo Fue el Skyler Le metiste una rojiza Le metiste una rojiza La real rojiza No más voy a decir O está bueno Está bueno ¿Cuánto vamos? Ya Ok, vay Lindas naranjitas Hermano Naranjitas Muchísimas gracias Benjamín Eres la cagada Vayan dejando Sus refugios Y sus compartidas Crixotes Uy, hay que bloquear Bloqueo ¿Qué fue? Porque ya no soy tu gallito Para quién es tu gallito No, yo he dicho que tú lo eres Pero ya no vienes a mis directos Hola, Ricky ¿Cómo estás? Dice Hola, Lucy Dice ¿Estás en Discord O estás hablando con él En el juego? Estoy hablando en el juego Hermano Uy, ya Se la presioné No debí presionarse En la tamare Corre, corre, corre No mueras No mueras No mueras No mueras Échale 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 Para atrás No Qué Hablas Hermano Tamare Se descubrió Rápido No No Hermano Hola Hola Josimar ¿Cómo estás? Bienvenidos Crack ¿Cómo están? Muy buenas noches Hola Yampoy ¿Cómo están? Muy buenas noches Muchísimas gracias por estar aquí Cracksotes Vamos Vamos Si se puede Mano Yo no me voy a decir Cayó la Camilita Gaming Alá Con el Aquiles Se han dado un Un PvP Brutal ¿Ah? ¡Oli, oli! Tienes comandos Opi Actívalos Hijo Actívalos Por cierto Ya tenemos los colaboradores activos Muchachos ¿Saben? Los que desean ser colaboradores Ya saben qué pueden hacer Tenemos estrellas activas Hermanito Así que Ponese pilas Pilas Nomás guay Chira Vente, 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 vente Nomás con todo Sin miedo al éxito La cagué La cagué La cagué Buena, brother ¿Cómo se activan? Comandos Solo con lo que esté ¿Cómo se llama la exclamación? Comandos Comandos Que conmigo tú te ves mejor Eres muy bonito Para llorar por él ¿Cómo es? ¿Cómo es? Acá le doy menos 500 Queda con la escopeta Dale, dale Corre, corre Por acá, por acá Yo tengo una cuenta en sur Ojo Buenazo Buenazo Dale, Álvaro Aguanta Aguántale Llegó el tío Ok, no Muchísimas gracias Por las mil estrellotas Tío ¿Cómo está el tío consentidor? Luna, más haré yo con Álvaro ¿Se expecteas? No, mano Yo quiero darle Quiero darle Muchísimas gracias Gracias, hermanito Su perreíto Como tiene que surfe Pero, hermano Yo no puedo El perreíto Como tiene que surfe Yo no dije nada No, tú has jugado muy bien Mira tu daño, hermano Y cómo olvidar tu piel No, pero me paré Me paré Me paré Me paré Me paré Me paré Baby, no me rehuso A darte el último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez Te lo dé Haciéndolo Buena, manito La jugaron muy bien A muy buena Arda, hermano Solo quiero ser contigo, Hugo Falta el perreíto Del tío, mano El tío ha venido con todo Y tiene que dar el perreíto Nosotros hay que dar el perreíto Hermano ¿Qué tal? ¿Cómo se ven, manito? Como tiene que surfe Claro, como tiene que ser, hermano Vale, ahí le doy Vale, ahí le doy Ahí le doy, tío Ahí le doy Ahí le doy, hermano Pa' ti Uy, ya Ahí es mi cuaker Se me cae el micro Dice herma la cosa, hermano Muchísimas gracias Abre código Yo tengo una cuenta en Sudamérica Porque soy de Perú Pero ahora me encuentro en USA Ojito con eso, hermano Ojito con eso Ay, mi pancita Como dice un dicho Oh, me vengo Oh, me vengo Hermanitos Hermanitos Quiero saber cuánto tiempo Llevamos de stream, hermano A la firme Muchísimas gracias Tío por las mil estrellas ¿Cómo vamos en tema de De hora? Quiero ver la hora Esto no es mi directo A ver, esperense un momento ¿Cómo vamos? A ver Porque a mí no me sale Cuántas horas llevo, hermano Medio horita Recién, hermano O como la cosa ¿Cuánto llevamos? Una hora Confirma Uy Ojo Él es mi ex ¿Hola? ¿Hola? Buena Ah, bebecito ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿De qué me perdí? Dígamelo ¿Cómo andamos? Andamos, pero activadísimos ¿Y tú cómo andas? Cuéntame ¿Qué ha sido de ti Después de que te fuiste? ¿No me hablaste? No No me vas a venir A contar A esa clase De cosas De ese cuento Porque Mira que vas a ligar Yo Es que yo tengo todo Que explicarte Mira, lo que pasa Es que yo Yo sentí que Como que Ya estaba sintiendo No, es que yo Yo me alejé Porque yo sentí Que ya estaba sintiendo Algo por ti Como tú sabes Acá las chicas No se enamoran Tenemos que tener corazón duro Por eso es que Rompí el dúo dinámico Tú me tienes que entender ¿Cómo que es falso? ¿A qué le dices falso? Es lo que te estoy explicando Pero es verdad O sea, no te estoy mintiendo Es verdad No creo No, claro que sí O sea, yo les expliqué A los muchachos En el chat Chicos ¿Verdad? Yo les dije a los chicos ¿Sabes qué? Estoy sintiendo cosas por Morel Por eso tengo que romper El dúo dinámico ¿Sí o no chicos? Yo les dije que Como se llama Que por ese motivo Estaba cerrando el dúo dinámico Con Morel Y como yo soy una chica De corazón de piedra Que no se enamora de nadie Por eso dije Que mejor rompo Mi cuaker de ahí Porque luego no quería Seguir lastimada Acuérdate que yo estaba Vendote directo Cuando estaba buscando No, no Eso solo fue contenido No, eso solo fue contenido Tú tienes que entender Que eso solo es contenido ¿Ves? Dices que sí Me están confirmando ¿Cómo que fue por el güey? Muchachos Pero si yo Si yo les dije ¿Cómo? La cosa es tener contenido Y cancelar el dúo Pero otra cosa es que cambies De dúo Eso Eso tiene una explicación Escúchame Eso tiene una explicación Espera, no Ya te escucho Ahora te toca escuchar a mí Te escucho Una cosa es que Puedo me hayas cambiado Porque no me haya conectado más Porque estaba trabajando Porque casi no tenía tiempo Y no, no te culpo Está bien O sea Hasta pensé Venderme cuenta Porque casi ya no puedo ahora Claro, yo entiendo Pero Eliminarme Para disolver El dúo Eso Eso sí fue un poco mal Es que yo no Te lo juro que yo no fui A veces se me entran demonios Dentro mío Y me hacen hacer cosas Que no puedo Te lo juro Por ejemplo Mira, ahorita acabo de mandar un corazón Y ese demonio dentro mío Me ha hecho que yo Te merece corazón No soy yo Te lo juro No lo sé ¿Cómo que no lo sé? Yo cuando te he mentido O sea, ni cagando ¿Qué hablas? Cuando no Es lo que es la pregunta No, no, no O sea, es que Yo te cuento Mira, lo que pasa Es que ese día Yo analicé Pensé Y dije Dios Me estoy enamorando De ¿Cómo se llama? Casi de otro Casi de otro Nombre No, o sea Dios No, no, no Yo dije Dios No puede ser Tengo que romper Dúo Y eliminarlo Porque eso es mucho Para mí Entonces yo agarré Y lo eliminé Y por eso O sea Todo tiene una explicación Y como Y como dije Ah, bueno Entonces Me mandaron Dúo dinámico Y dije Ah, voy a aceptarlo No hay problema Mentime que me gusta ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? No entiendo Y mentime que me está Que a mí me encanta Que me mintan Y a mí me encantabas tú Pero tuve que romper Dúo Lo siento Más Bueno Hago un pe Pe con nadie O algo así ¿Cómo? Con gente Algo así No sé Esto directo Que entre Digo yo ¿Cómo, cómo, cómo? Que agarramos un pvp 2 vs 2 3 vs 3 O algo así ¿Armamos ahorita? ¿O armábamos? Ahora mismo De una ¿Quieres un pvp? No sé Quiero practicar Hace rato que no juego Hace rato que no juegas Vale ¿Tienes sala Para que la crees? Sí Tengo la Amarillo y el azul La que quieras Me creas del azul 4 vs 4 ¿Vas a seguir conmigo O contra mí? No me sirve contra vos Tengo que vengarme Ah, o sea Te las agarras conmigo Dices Así mismo Vale Dame un rato Así vas a quedar Espérate Déjame que Reclute mis chamanes Listo Te espero entonces Vale Ahora creo No Muchachos Mi ex duo Se acabó de conectar Muchachos A ver Les comento un poco Creo que grité mucho Mi ex duo Se acabó de conectar Para los que son del directo Saben que Morel Es mi ex duo Oye HP Leen los comentarios ¿Qué fue? Go dice Mano Yo entro Yo entro Vale Usted ya entra ¿Qué dice? Espero no me pongan a expectear Dice Lucy ¿Por qué preguntan? A María Bueno, yo no sé Mano ¿Qué les responda? Oye Miren los eventos ¿Qué pasó? Mis eventos Yo no tengo nadie Mis eventos Hermano A ver Que cargue Que cargue Que cargue Hermano Necesito gente Para PVP Hermano Mi ex duo Me está retando A cosas Que a los Person ¿Qué fue? No hay eventos Mi duo Me está retando A PVPs Hermanos Escúchame Alvarito ¿Estás? ¿Estás bebé? Cariño Escúchame Mi ex duo Se acaba de conectar Y me ha dicho PVP Porque se quiere vengar De mí Por disolver duo Dale, dale Te unes Dale Le rompemos el casco Entonces Ya Te uno Te uno Luego Listo Te uno Muchachos No lo puedo creer ¿Por qué tanta toxicidad Por parte de mi ex duo? ¿Por qué Tanto daño le dice Espera, Luchi ¿Qué dice? Salamaría Dile Ya le dije Salamaría Hola, Sofí ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hermano Que me encuentro En modo WTF Hermano Porque mi ex duo Entró y me dijo Como que sí Yo me quedé Como que Por Dios No lo puedo creer Esas cosas No se hacen chiquitos Se los juro ¿Dónde está? Se los juro Que no fue mi intención Hermano Te lo juro Te lo juro Te lo juro Juradito Está en grupo Uy, ya Vale ¿Dónde está Alvarito? Entra a tu Encima me da órdenes Muchachos Y como yo soy bien obediente Yo voy a entrar Espérate Como yo soy muy obediente Yo voy a entrar Espérame ¿Dónde está mi Discord? ¿Dónde está mi Discord? Espérate Discord, ¿dónde estás? Acá está mi Discord Espérate Voy Voy, 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 voy Entra a mi Discord Me está dando órdenes Hermano No lo puedo creer Me está dando órdenes Vale, muchachos Acabo de entrar a mi Discord A ver ¿Qué está pasando? Dios mío Contraseña 666 Hermano Listo Chicos Contraseña 666 Los que deciden entrar Hermanos ¿Bolás? ¿Bolás? ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué te me pones tan tóxico? ¿Por qué me retas PvP? ¿Por qué? ¿Por qué eres así conmigo? ¿Yo qué te echo a ti Para que me hagas esto? No, 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 no O sea Te pones en modo tóxico Me haces esto a mí No, no Claro que no Es para Es para contenido Una PC por equipo, por favor What the What the fuck Bueno What the fuck Hijo de puta Una PC Una Macriza acá Bueno Solo Solo te voy Solo te voy a decir Que todos acá te escuchan Así que Bueno Este niño Se me está poniendo En modo Insanuki Todo porque rompí El dúo dinámico Y yo ya le expliqué Que son demonios Que se entran a mi cuerpo Y que me hacen romper Cosas No es que yo quiera Ok Me falta uno Muchachos de mi equipo Por favor Alguien pro Por favor Para destruir a mi dúo Nomás digo a mi ex dúo Ex dúo Ex dúo Sí Sí Eso mismo Por eso digo A mi ex dúo Alguien Alguien por favor Alguien Insanuki Que entre para mi Ahí está Listo Solitary Vale Go go Dale go Go Diego go Vamos Diego Vamos a A la derecha A mi derecha A tu izquierda Sería en tu casa Qué región Sur Hermanos Ah nomás te voy a decir Encima ¿Qué traes con tu taxi? Bueno ya no me voy a echar Voy a poner mi Mi micro por este lado Porque tampoco quiero Como que gritar mucho Ay carajo Vale Vale Me silencio por acá Para que me escuches Mis tácticas Que tengo con mi gente ¿Están? Escúchame No No compré No compré No compré arma No compré arma Pucha madre No compré arma Ya escuchen chicos Mira mi ex tu gusta Que me reta un pvp Todo por dolido Por ardido Por hermano Como tiene que surfe Así que tenemos que Tenemos que por favor Destruirlo Hay que dejarle piso Nomás No A tu flanco Me dijo ¿A quién has tumbado? ¿A quién has tumbado tú? No A tu flanco Pero mi flanco Pero mi flanco No está jugando No está jugando acá No no Tu ex duo Ah mi ex duo Al morel Está buena Está buena Al emote Si puedes Al emote Reviveme por mano Mira Yo estoy aquí En la pared de glue Estoy en la pared de glue Hermano Ven 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 Sur Chicos Sur Voy a compartir Están dejando sus reacciones Hermano No lo puedo creer Hermano No puedo creer Lo que acaba de pasar Voy a romper el disco Porque se va a poner lag Hermano No lo puedo creer Hermano No compré arma Chiquitos Ay no lo puedo creer Te lo juro No pensé en ningún momento Que mi duo Vendría a hacerme Todo este escándalo Solo porque lo eliminé A mi ex Bueno a mi ex duo Obviamente Dios Ya le dije Que no son cosas Que yo quiero Dice Hola mamacita rica Un besito Puedes surfing Chiquitos Ayúdenme dejando Sus reacciones Y sus compartidas Porque Ajá Acá Acá las personas Están poniendo En modo insanuki Cosa que Cosa que está muy maluki Pues hermanitos Vamos Alvarito Alvaro 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 Como es Arte Entende Que conmigo Tú te ves mejor Dale dale Tú puedes Te veo Te veo de acá Mi amor Pero jugando free Ojo Go 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 Vamos con todo Vamos Vamos Alvaro Vamos 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 ¿Cuál es tu color favorito? El rosado Que hermosa eres Muchísimas gracias Vamos Alvaro Buena 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 Muchachos Cúrense Cúrense Buena Buena Esperen Esperen Mi cabeza Mi 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 Cabezas los dos Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno Muchachos Vamos Si se puede Acabo de romper Y no sé Si se ha dado cuenta Se escucha Se escucha Se escucha Se escucha Audífonos Audífonos Están altavoz Creo que se Escucha Todo A ver Primera vez que lo ves Y entraste ¿Por qué te ríes, hermano? ¿Quién es tú? ¿Cuál pared? ¿Cuál pared? ¿Cuál pared? ¿Cuál pared es tú? Espérense No lo viste Ayuda Ayuda ¿Cuál pared? ¿Cuál pared? No sé cuál pared sea Ayúdame, ayúdame Estoy sola Buena, 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 buena Uy, tamare Morel, morel, morel Mi ex-duo, mi ex-duo No mi dúo Morel, morel Auxilio, auxilio Me bajó, me bajó, me bajó ¿Quién es el que me bajó? ¿Es Morel? Ni cagando, ni cagando F en el chat F en el chat ¿Cuántas armas tienes? Solo dos F en el chat, muchachos Re contra F No más voy a decir Vamos a dejarle su like a los muchachos Para que se activen Marrón Uy, le dieron piso a Le dieron piso a mis bebecitos ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Cómo te llamas? Como dice mi nombre Lucía Gaming Mi nombre es Lucía Pues, mano ¿Qué otro nombre vas a poner? Pancrasia Saluda Hola Antonio ¿Cómo estás? Hola Luis ¿Cómo estás? Muy, pero muy, pero muy Bomboncita Go, chicos Go, go, go Si se puede Go, Diego, go Vamos, Diego Ay, suena muy fuerte Suena muy fuerte Suena muy fuerte Vale Ok Arscate de amigos To break you, my friend ¿Qué edad tienes, Lucía? Adivinan de cuánto parezco Chicos Después de esta partida Le hago una decenita más a mi duito Porque me está llegando hasta la coronilla ¿Ya? ¿Y cómo se llama? Y go, y go O un TV O un Megli Como ustedes gusten, chiquitos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Te estoy viendo Te estoy viendo que me te estás poniendo insano Y me estás dando una madriza Nomás te voy a decir que te estoy viendo Te estoy observando Te estoy canalizando ¿Ya? Se me fue, no Bájale tres puntos Ya me enojé Ya me enojé Con mi ex Encima que viene a decir Que yo O sea Que yo lo eliminé Levantando falsos testimonios Hacia la lucha Chicos Ahí no es mi quaker, hermano Tengo 24, hermano No lo puedo creer Que me hagan esto A mí A la más fiel No lo puedo creer Bueno Infiel para él Infiel para él Bueno, como ustedes quieran, hermanos Igual yo Yo siempre me mantengo de pie Pues Como tiene que ser Como tiene que ser Esa es la Esa es la que han tenido Como dijo, ¿no? Venga, venga Estoy sola, estoy sola ¿Qué? No sé, cariño No lo he revisado Porque hace tiempo No he jugado con él Tienes 24 personas De 20 Muchísimas gracias Hola, chica ¿De dónde? Desde Lima, Perú, muchachos Ey, vamos con las reacciones Vamos con sus compartidas Hermanito, compartiendo Vamos a entrar a un mail O quieren que... No, vamos a entrar a un mail No quiero un TV Porque un TV No O quizás sí Vamos Quizás vamos probando Mira, me está haciendo emote Me está haciendo emote El bro de acá Voy a activar mi insanidad Actívalo, actívalo Actívenlo Todos, muchachos Actívenlos Jugamos Pues Claro Vamos todos juntos Pero Que uno dispare de lejos Pues como tiene que ser surfe ¿Cuál es mi derecha? ¿Esta? Esta de acá Ah, ya Por eso digo que esta Vamos Me están dando piso, hermano Es que cuando veo Que hay más gente Fuera de mi persona No me paro duro Oye Está mal, hermano Atrás, atrás, atrás Cuidado, al frente Al frente No, míralo Esa concha Que región sur Eres como mi lord Del pueblo Y para el pueblo Y solo para el consumo Del pueblo Obviamente ¿Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor? Eres muy bonita Para llorar por él No mereces que te fiel Ni tampoco mujer No, no Nos faltan 7500 para llenar la barrita, hermano Es que me apoya Vamos, vamos Un besito Un besito, mano Un besito Un besito Un besito Bueno Lo mata Uy Bueno, me mató Mátalo, mátalo Está tocado No muere No muere Oye, vamos Ustedes pueden Ni cagando ¿Tú crees? A ver, vete Checo, checo, checo ¿Cómo van? Mira, yo voy 330 Puta, qué falta Lo vi daño Estás primerito Estás primerito Uy, no Lo espaldeó Lo espaldeó Lo espaldeó Buena ¿Qué opina de nuevas skins Del cubo mágico? Me gusta solo una Para ser sincero Solo una Porque yo soy bien Me gustan las cosas Que brillan Pero delicadamente No así tan Pacharacos Con tantos diseños Me vienen de Adobe No puedo Oye, pero No, es que no se puede Porque mira Uno te viene con escopeta Y el otro Te viene con SMG Oye, como tiene que ser ¿Estás en directo? Sí No me rasques Escucha tu madre Te estoy viendo Hijo de perra Mira, mira, mira Viene, mira Chicos, chicos, chicos Chicos, chicos Ayúdame Ayuda, ayuda, ayuda Rampo, rampo Le reventé la cabeza Le reventé la cabeza El marcadito mío Acá hay uno Acá, acá Conmigo Con SMG Me puso piso Piso Por atrás Espaldealo Espaldealo No Bajaron a Yes Hola Lucy Hola Ángel ¿Cómo estás? Alfredo Gracias por el follow Gracias por seguirme ¿Qué opinas de las nuevas Yarni? ¿Qué opinas de eso? Juega bien Mano, ahorita Estoy que me pongo nerviosa No, el Totoroto, hermano El Totoroto que no tengo ¿Cuál es tu página? Pásamela Para seguirte Yo creo que lo arruinaron Sacando los que O sea Yo siento que los criminales Tanto como los Los cuernitos dorados Tuvieron sacarlos Solo en incubadora Pero debieron regalar Al menos un percamino Porque hay gente Que no los tiene Yo creo que lo arruinaron Sí, hermano Sí, yo también siento Eso es lo mismo Que lo arruinaron bien feo No, 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 no No, no, no 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 Chicos Ando Ando buscando Sensibilidad Exacto Pero que a mí Nos te regalaron Tres Nada hermano Solo saqué uno De los cuernitos Tengo los azules No más No más Vamos 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 Alvarito Entra, entra Entra Cúrate, cúrate Cúrate No Ya Ya No Carga el evento Se cayeron los servidores Bernard A ver Eres streamer también El que está comentando Es el que está jugando conmigo Se cayeron los servidores En serio Bueno Yo ando en pvp Muchachos Yo no sé mucho de eso Cote de follow En la parte de arriba está seguir Puedes dar también tu manito arriba O puedes escribir Followish O notify Te activan rápido las notificaciones Hermano Derecha Cubriendo izquierda Entonces Paredes para la izquierda Ahí está, ahí está Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vienen Hermanos, atrás Atrás No No Ya, chiquitos, ¿por dónde entro? ¿Omegle? ¿Vamos a omegle? On TV Si es con él Yo recién me he enterado de que Terminó con su novio ¿Con quién de todos habrá sido? Yo no sé Yo recién me entero ahorita Ahoritito me acabo de enterar porque me están preguntando eso Si no me preguntaban ni enteraba veo su título Vamos, vamos, vamos Uy A mí me mataron buggeado Perdón No importa, no importa, no importa Tocadísimo, tocadísimo Me agarran entre todos, hermano No se pueden defender uno solo Oye, me dispararon entre todos ¡Qué asco! ¡Gun! Pon paré, gancito Pon paré Pon paré Tocadó, tocadó, tocadó Ese que está corriendo Al frente Mira, me está haciendo el mote Espero que no seas tú El que me está haciendo el mote Porque me voy a enojar bien feo Nomás a ver si rompo mi cuacar de acá nomás Que te dure, que te dure Mano, me está haciendo el mote ¡Qué asco, hermano! Ah, no Sí, mira, mi daño se fue 5900 veces bogea todo, mano Está bogeado mi daño Está rompiendo bastante, mami, mi daño Estoy igual Hasta que me paro asquerosamente horrible Nomás te voy a decir Nada, te juegues bien Pero ahorita no estoy parándome nada ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Que mi cama te ves mejor Corta huele a Chris en Dior Tú eres muy bonito para llorar por él No mereces que seas fiel Y tampoco tú fiel ¡Gente! Vengan, vengan Siempre se vienen para este lado ¡Da madre! Me vayan al Cocoroco cuando hacen eso Ven, ven, ven Al frente Viene, viene, viene Viene izquierda, viene izquierda Viene, viene izquierda Dale Oye, ¿por qué te agarren de la... ¡Ala! ¡Qué asco! No, está tocado No, que... Mira, ve Juegas con mi... No sé, dependiendo si él quiere ¡Ay, qué estrés! Mira, encima me hacen emote ¡Tama madre! Mira, me están haciendo emote ¡Tama madre! Vuelvo a repetir Si eres tú el que me está haciendo emote Vas a caer Nomás te voy a decir morales Mira, no, va Cómo estoy vestido yo ¿Cómo estás vestido? ¿Con qué ropa estás vestido? Mira, me están punteando Me están punteando, huevón Me están punteando Con el jean dorado y... Eh, pantalón azul Ya, ya, ya Espérame, espérame Regreso Ya, está con el jean dorado Y el pantalón celeste Creo que me dijo ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Son la cagada Para jugar así Me bajaron, me bajaron No, me espaldeó Alá, qué asco Mira, no, no, mira Mira, mira, acá está Acá está, acá está, acá está Acá está mi, acá está mi Mi ex dubo, ve Alá Morel, ma Morel, alá Oye, mierda Te estoy viendo Mira lo que me estás haciendo Y vos te estoy tirando corazón, eh Me estás haciendo emote ¿Por qué me haces eso, Morel? Te estoy tirando corazón Pero es emote Es emote Y me lo vas a pagar Ahora que acabe esta sala Me lo vas a pagar Ahora te meto en un... En un... Ya fuiste ya ¿Cómo te pago? ¿Cómo que qué? ¿Cómo que qué? Vale Venga, ven Por favor, nena Entiéndelo Solo dame tu mano Y confía en mí Y dale tiempo Baby, hay tiempo, girl Ya, que fea Sale una magoa de chira Baby, no Entra Entra en el juego Entra en el juego Entra en el juego Hablamos por el juego Entra, entra ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nerox ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oye ¿Qué te pasa? ¿Por qué me hacía ese emote? ¿Por qué tanta toxicidad? ¿De quién has aprendido la toxicidad? Estoy haciendo emote de corazón Sí, pero no Es que no es la primera Y antes también yo te vi Con otro tipo de emote A mí no me vas a decir De que no has estado haciendo emote Ajá Yo te he visto A ti Que me has hecho emote O sea ¿Cómo ¿Cómo te atreves Hacerme emote De esa manera Tan sucia? Yo pensé Yo pensé Que al menos Tenías un poco De consideración Que éramos duos Anteriormente Y Y como que Tú me entiendes Que no me ibas a hacer eso Pero a mí lo hiciste A ti te gusta hacer emote Ya me di cuenta Ya ¿A quién has invitado? Algan Mira Mira Yo Yo no más te voy a decir Hermano De que tú me has hecho emote Y yo a ti te he visto Con mi carita Que tú me has hecho emote ¿Quién reí? Es de emote Tampare Vale 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 Que fue el mal Que yo dije Ya A ver Ya Solo te voy a decir Un gustazo Que me hayas aceptado La soli nuevamente Tenemos muchas partidas Que ahondar Así que lo dejamos Lo dejaremos Como que aún veremos ¿Ok? Me voy a Omegle A ver si te encuentro Por ahí Chiquito Preciosa Y nada Ya Ya me dejé Eso yo Como que no Mira que me desmayo Y me pongan cuatro Listo Cuídate demasiado Cuídate Cuídate Bye baby Bye Hermano Yo no más te voy a decir Yo estaba tranquilo Yo no tuve ni una mala intención Con nadie Yo estaba super chidora Y la lucha estaba tranquilo Solo que la cosa Se puso candente Se puso candente Hermano Candente No sé por dónde entrar Hermano No sé por dónde entrar ¿Dónde me recomiendan entrar? ¿Me voy para Omegle? ¿O Omtivi? Porque es algo muy raro En Omtivi Cuando entro a Omtivi Muchachos A ver No sé Voy a poner mi camarita Por acá Que me veo muy rara Cuando entro a Omtivi Me veo muy rarísima No sé qué pasa Voy a ver si entras Que siempre hay puro jalatripa ¿Dónde me recomiendan? Omtivi o Omegle Muchachos ¿Dónde me recomiendan? A ver Yo tengo acá En este lado El Omtivi ¿Cuál me recomiendan? Omtivi o Omegle Quiero que vayan comentando Omtivi o Omegle Hola Cruz ¿Cómo estás? Omtivi o Omegle Muchachos Hacemos Omtivi o Omegle Omtivi O Omegle Omtivi o Omegle ¿Para dónde? ¿Para dónde? Omtivi o Omegle Vayan comentando Vayan comentando Yo ahorita estoy Por ver por dónde nos vamos Omtivi o Omegle A ver Vamos a ver Hola ¿Cómo están? Bienvenidos Hola José Soy de Región Sur ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Omtivi o Omegle Chiquitos A ver Vamos 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 pensando A ver Es que En Omtivi Tengo que desconfigurar Todo Poner aquí Poner ¿Saben qué? Mita a mitad Me voy un ratito Omegle Y después me voy un ratito Omtivi Para que sea algo Algo así Como que Algo seguro Aquí Hola ¿Hola? Eres famosa ¿Por qué? ¿Yo cómo voy a ser? ¿Me ves con cara De ser famosa? Sí, ¿no? ¿Cómo que sí? No, no entiendo Explícame ¿De dónde eres? De Lima, Perú ¿Y tú? De México Ay, muchísimo Ay, están con música Están con música Chiquitos Están con música A ver No, él no creo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola ¿Hola? ¿Qué estás haciendo? Pues cosas obscenas No, no es cierto Nada Echano el chisme ¿Por qué? ¿Obscenas? Dije Echano el chisme ¿Por qué te concentras en eso? Ah, es que estaba como que Estaba acomodando unas cosas Y fue lo único que escuché yo Como que ¿Obscenas? Oye, ¿eres de algún clase de youtuber O streamer o algo así? ¿Tengo pinta de eso? No, no es que tengas pinta de eso ¿Sabes qué pasa? Que tienes una voz muy elocuente ¿Cómo muy elocuente? Te explícame ¿Cómo es mi voz? ¿Te agrada? ¿Te desagrada? Exactamente Que es fácil escucharte Prestarte atención Expresas bien tus ideas Eso es Eso es Perfecto Me gusta, me gusta Entonces, ¿sí lo eres o no lo eres? Trabajo como streamer No, no me quejo No me quejo Me va bien Me va bien ¿Puedo saber cuál es tu página o algo así? Te lo aprecio, claro Ahí está En FB ¿Cuál es la temática de tú? Mira, estaba rankeando Estuve haciendo algunas cosas por ahí con los chicos Y dije, vale, me voy a un ratamegle A ver cómo va la situación Para dialogar, para conversar A veces los chicos quieren Instagram de muchachas Y les paso el Instagram de las muchachas Y cosas así No me digas que ahorita estás en vivo Sí, pero no sale tu cara Así que despreocúpate, mijón Nadie ve tu cara Y todos felices Felices los cuatro, ¿no? Hola, Jan, ¿cómo estás? Bueno, eres el primero Que encuentro Y que puedo entablar En una conversación Y nada Pues Un gustazo ¿Tienes? ¿Cuenta dije o algo? Solo sale el cuadro No sale tus redes sociales Solo si tú gustas Las puedo pasar ¡Oh! Hermano Muchísimas gracias Por las dos mil estrellas, bebé Dice Pasa por tu cuarto Para darte las buenas noches Uy, ya, tío Cuando quieras Dios mío Dios mío Los narquis Andan activados Muchísimas gracias Por las dos mil estrellotas ¿Cómo comienzas a tu gente? De las buenas noches ¿Cómo consigues seguidores? ¿Cómo consigues seguidores? Pues Pues ¿Cómo te No te explico Que consigo seguidores? ¿Cómo ¿Cómo te explico Que la lucha Consigue seguidores? Bueno, yo creo Que más que todo Este me da empatía O sea Como te digo Hay de todo un poco Y para todo público O sea Puedes encontrar De todo De todo De todo Bueno, yo cuando inicie Inicie con muy poquitos Y sigo con gente Muy poca Pero para mí Mi comunidad es muy grande Porque son ¿Cuántos hay ahorita? Somos Somos poquitos Hola, buenas tardes Buenas tardes Somos 24 Un gustazo Muchísimas gracias Por las dos mil estrellotas Oye, estoy muy contenta Muchísimas gracias Por el apoyo ¿Tienes Instagram? Perdóname Sí, pero preferiría No pasarlo Pero nadie te está viendo O sea, de verdad Te lo juro Juradito Puedes entrar a mi página Nadie te está viendo Entonces ¿Para qué es mi vida? Para seguirte Pes hijo ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el tuyo? Búscame como Lucia Gaming FB Ah, así igual Sí, Lucia Y solo le aumentas El FB El FB Ah, ok Exacto Listo Oye, un gustazo Puedes seguir para acá Cuídate Bye Igualmente Qué chévere, brother Sé que es incómodo un poco El saber que estaba en directo Pero Esta es la buena onda Baby, no Ay, es un perito Bien bonito Pero me da miedito Porque Lu es inteligente Obviamente Amigo O sea, amigo Yo soy la apertura Más inteligente del mundo Ah, ah Hola Hola Bueno Este video Hay muchísimas gracias Por preguntar Prefieres que te hable Con esa voz O que te hable Con esta Y si yo que te quiero a ti ¿Cómo puedo hacer? No sé Ali ¿Cómo estás? Buenas noches No No, güey Es un chico de pocas palabras Yo acá Tordiéndolo Hola, güey ¿Dónde te estás yendo de viaje? ¿Por qué no me llevas? ¿Dónde te estás yendo de viaje? ¿Por qué no me llevas? ¿Quieres que te pide conmigo? Dame tu Instagram ¿Te pasó mi G? Tu Instagram Vale A ver cómo te llamas Ahí está A ver Lucía Oye, pero tú estás grabando esto Para algún canal Pero estás guapísimo No te preocupes Gracias De nada ¿De dónde son? ¿De España? Somos chilenos Son de Chile No aparecen en Chile Aparecen en español Por su acento No me apareces A ver Lucía Qué lindo gatito Como tú Así de lindo Oye, no me apareces En Facebook Búscame Ah, no Ese es Instagram Tú me has pedido Instagram En ningún momento Me he dicho Facebook Me he dicho Instagram Yo te he pasado mi Instagram En Facebook Me buscas como Lucía Gaming A ver Búscala en Instagram Oye, ¿por qué me llevas ahí como? ¿Y tú de dónde eres? Yo De Lima, Perú Ah, estamos cerca igual ¿Eso? Ajá ¿Sí? Sí Ya te voy a seguirte Para que me aceptes Vale Ahí yo te sigo Cuando tú me sigas ¿Ok? Pero no cortes todavía Espérate un poco Vale No me vas a mostrar Nada indebido, ¿verdad? Porque si me muestras Te paso No me vas a mostrar Nada indebido, ¿verdad? No Hola, Gustín ¿Cómo estás? Saludos de Uruguay Hola, mi amor ¿Cómo estás? Muy buenas noches Acabo de seguir Listo, precioso Vale, ahí voy A ver, a ver ¿Qué me trae por acá? ¿Qué me trae? ¿Qué me trae? Hola, María Por aquí ¿Cuál es tu nombre? Jiménez Sí, el mismo Ok Me aceptas Y listo Oye, ¿y tan linda vas a ser? No, ya Déjame te me aflora ¿Cuándo te vienes para Chile? No serías el primero Que me dice que me voy a Chile No sé qué tienen Los chilenos conmigo O sea, no sé No sé qué tienen los chilenos conmigo Siempre me dicen Como que me vaya para Chile Y no entiendo por qué No se muestran, men Y si no se muestran Tengo que pasarle Baby, no Es rehusártelo Y no sé qué Guárdalo Espera que la próxima vez Te lo dé Haciéndolo Haciéndotelo Bebé Hola Ronald ¿Cómo estás? Hola Saf ¿Cómo te encuentras? Uy, COVID Todo perfecto No me quejo Vos sos de streamer Me parece ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? Porque pareces Gracias por lo de linda Pero yo tengo una pregunta ¿Cuántos años tienen? 18 ¿Todos los tres tienen 18? No Él es menor ¿Cuántos años tiene? 16 ¿Te puedo decir una pregunta? Decime Pero para el menor Para vos ¿Te puedo terminar de criar? ¡Wow! ¿Qué es? Yo soy menor ¿Cuántos años me ponen? Y vos tenés 18 24 24 24 24 24 Perfecto No tengo problema Con terminarte de criar En serio ¿De dónde sos? Listo De Lima, Perú Bueno Ya me estoy Yendo de parada Vale Te espero entonces Ya está mi cama atendida Para que vengas No, pero en serio ¿Qué edad me da? A mí Yo no tengo licio ¿Cuánto tienes? ¿Qué edad me hago? ¿Cuánto? ¿Qué edad me bajo? ¿Cuánto me hago? 16 17 No te pongo más No ¿Cuánto? 16 No mames ¿En serio tienes 16? Sí Todos me dicen que me parece 18 19 Vale Si les doy mi cuenta de IG ¿Me siguen? No vale Pero vos Pero no tenés que seguir ¿Cómo? Vos los 6 también Obvio Solo dígame quiénes son Que eran de los 3 Y ya está Pásame 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 Yo te sigo ahorita Mi Instagram es Lucía Gaming FB FB Pero yo te voy a saber Cuando salga de acá De Amel Vale Tómale fotos si quieren Tómale fotos si quieren Pero yo quiero Yo quiero Yo quiero el que quiero terminar de criar también Eso Eso Pero a mí o a los A los 3 A los 3 Tengo una pregunta Dímelo Si yo te invito a Argentina Vos ven Si tú me invitas Yo voy hasta donde tú quieras Dale Dinero suave Ahí te seguimos Y ahí pasa Lucía Gaming B Ahí está Gaming FB B mira Con Gaming Se parte de Gamber Claro Claro Sí Está bien Que se V Vale Me siguieron Espérate Cuando yo vea Que tú me sigues Te sigo A ver Voy a actualizar Pero igual ¿Es ese o no? Sí, sí Alan ¿Quién es Alan? Yo El menor No Coña Que acá sí pareces menor Re menor Acá Acá en la foto Pareces súper menor Y ahí pareces mayor Dios mío Me voy presa No Conmigo no Ojo Vale Rodri ¿Quién es Rodri? Yo El otro menos Tú también estás guapo Gracias Ya te seguí ¿Les llegó? Ahí quiero Listo Ahí hablamos por Instagram ¿Sí muchachos? Yo puedo Yo pero Dime Están viejas Mi foto ¿Cómo? Están viejas Las fotos que subo yo ¿Qué me importa? Pero te estoy viendo Face to face O sea ¿Ah? Pero te estoy viendo Cara a cara O estás te estoy viendo Estás guapo O sea ¿Cuál es el problema? Bueno, bueno Pero igual yo Yo no sé si te he oído Bolo Porque a mí me gusta La hermana de él Chicos Me frencionó O sea Es la primera vez Que un chico Me pone en la friendzone What the fuck Amigo Yo quería con el menor Y Solito se metió En la incubadora De ¿Cómo se llama? De pretendientes Que supuestamente quiero Ya, nenes Cuídense demasiado Bye Bueno Nos vemos Teo Teo Ay, qué lindo Pero que me gustó Fue el otro Solita se puso ahí En la lista Ay, me gustó el otro Hola, Ronald ¿Cómo estás? Hola, chiquitos Hola, Marigo ¿Cómo están? Chiquitos Solito se puso En la lista de los chicos Que me gustaban Solito, solito, solito Yo solo como que dije Ajá, sí, ya La pichis Toda una rica Ay, ya Hermano No encuentro nada Por acá Hola Hola Ay, no están con música Lucía, me terminaste De criarte Apenas tengo 16 Ojo Lo que tú quieras Qué mal, mano Me acaban de friendzonear Hermano Hola Hola ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Perfecto Ahora que te veo ¿Cómo te encuentras? Bien, ¿y tú? No tienes algo Más que decir Qué bienito Bienito No, mentira ¿Cómo va todo? Pues, perfecto No me quejo Sentada con mi gata Te la presento Se llama Pisciana Es una gata Muy bonita ¿Y tú cómo estás? Estamos en directo Andamos en Twitch No menciones esa plataforma Estamos en SD Estás en Facebook ¿Me vas a pasar por eso? ¿Cómo? ¿Me vas a pasar por estar en transmisión? Sí, estamos en transmisión en Facebook Ya ¿Quieres que te pases? ¿Tienes tú en transmisión de Facebook? Sí, estoy en transmisión Ya ¿Cuál es tu página? Pásame el link Pásame el link A ver, púscala Espérate ¿Dónde está? Está en transmisión de Facebook Mejor a mí Terminame de criar Manos ¿Somos quién que los termine de criar? No lo puedo creer Para cantar Tras mi mente viaja ¿Dónde estás? Ver ahí, cante y todo En qué, en dónde estás en transmisión ahorita Estoy en Twitch Y en Facebook ¿En Facebook? ¿Cómo sales en Facebook? A ver, búscame, pero espérame, tomo el foguito Ay, pero no, pero dime ya, dime ya Vamos a ver ahí, papero ahí Vale Gracias Quiero que, yo quiero que tú me pases Quiero ver cuánta, cuánto Yo también estoy en FB Ahorita, transmitiendo A ver, déjate, busco yo Ya, vale, búscame como Lucía Gaming A ver, Lucía Gaming Claro, búscame como Lucía Gaming Estas fotos, estas, ya Lucía Gaming Se llama Lucía Gaming Timón, acá está conmigo Acá estamos en la cámara Mírala ahí Qué rollo Lucía, no me aparece Claro que sí, búscame como Lucía Gaming En FB Déjame tu perfil ahí Te comparto mi transmisión A ver, te dejo el link Lucía, no me aparece Te escucha bien tu voz Eso es lo bueno Ahí está Ese es mi link A la mía está todo eso Es mi link O sea, lo copias y lo pegas Si no, me buscas como que algo más sencillo Me buscas como que así Tranquila, yo te busco Listo, nene Cuídate Paisitos Saludos a tu gente Un saludito para Lucía Gaming ahí Chao, chiquitos Un saludito Si te pasas Dejas tu página Le va a ser cherry, güey Le va a ser cherry Tu página Güey, no encuentro a nadie por acá No encuentro a nadie No mames Su ojo estaba No, pichiana No, pichiana Pichiana, pichiana No Ahí nomás, quédate Hola Vale, no habló Solo se quedó pego mirando Nada más Me miedo que me muestren algo Muchachitos No me voy a desamostrar nada Porque estoy en directo, eh Ya te sigo Muchísimas gracias Azaf Chicos, no encuentro a nadie por acá No ¿Qué pasó? Hola ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios Me alegro Muy bien, ahora que te veo Ah, bueno No me digas así porque me lo creo, ¿eh? Pues créetela Me gustan así los chicos de test Trigueña Cabio crespito Con braque Nariz bonita Ojitos medio achinados Con polera verde Uy, fuera coincidencia estás Así Solo coincidencia, ¿eh? Solo coincidencia ¿Y que eres una chica gamer o qué? ¿Por qué todo dice eso? ¿Qué tengo de gamer? O sea, ¿qué tengo? No, pues Si no que Es uno de los videos que ve Las chicas gamers siempre son así ¿Cómo así? ¿Cómo así? Voy a escribirlo así como me escribiste a mí Así yo lo voy a hacer Ajá O sea, así Tiene silla atrás Su mejor micrófono Eh Sus dos melones Meloncitos Porque ni grandes están Hijo, ah Tampoco, tampoco Mieres abajo No hay mucho que apreciar La mirada se pesó Bueno ¿Está bien así? Eso es lo mismo Bueno Tienes De Lima, Perú Oye, no es que me quiera pasar De coqueta Ni atrevida Ni nada Por el estilo ¿Pero tienes Instagram? Sí, claro Pues pásamelo Aprovecha el hueco Pásamelo Ahí es ¿Cuál es tu nombre? ¿Oran? ¿Es tu nombre? Sí Oranger Oranger ¿Qué es tu nombre? Cuando yo tengo un hijo Voy a querer que mi hijo sea Trigueñito De cabello Crespito Ah Si ve que sirve una gay Que tenga Que tenga coquitos Y que se llame Oranger Ah Ok Y le coloca al drachito Bueno Ojalá que no lo necesite Oranger Javier Se va a llamar Oye, un gustazo Yo te seguí Cualquier cosa Y estamos hablando ¿Te parece? Bueno Está bien Solo me gustó tu gato ¿Yo no? Pues también Bueno Pero más el gato Lo pasamos Lo pasamos La cagadita Bro Mano No hay mucha gente por acá No hay gente con la cual Puedo hablar Me duele Digo Muchísimas gracias Vale Creo que Este paso Va a tener que entrar A un TV Nomás No quiero No hay nada Dios No hay nada No Dios No le puedo creer No hay nada Porque no hay gente Bonita Ella es bonita Pero no es bonita Ella es bonita Pero no es normal ¿Qué es normal para ti? Ah, pues es que No sé Han estado pareciendo Que eso es muy raro Bueno Pero entonces ¿Dónde está? No es normal en mí No, o sea Pensamos que era Todavía no aparecía Entonces pensamos que era Ella pensaba Ella pensaba Que yo era actriz No Bueno No se equivocaron ¿Cuántos años de carrera hay? No Ay, hija Bájate Vale No, no es bonita Porque me desconecta todo Ay, no Se le quita lo bonito Cuando muerde Y desconecta todo De repente te muerden los cables Que es lo peor Sí Y ella me hizo comprar Nuevos audífonos Ella me hizo comprar Nuevo parlante Ella me hizo comprar Nuevo teclado No, yo odio Cuando rompen el gollo Mira Y no te llenan Toda la cama de pelo Ah, no Ella no hace agotar mucho pelo ¿No? No Siempre tiene su cepillito Ahí para andarle Rascando y cosas así Qué lindo Sí Oye, una consulta ¿Tienen IG? Sí Me los pasas Bueno, nada más Dijo yo Ya, pásame Bueno, espérate Es bien tímida No manches Me parece bastante A mi maestra Esta señora Güey, puso música Me dijo señora Mi, 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 mi Hermano Ojo Ojo Es un gato Sí, es un gato Pensé que era un cuy enorme ¿Cómo se te pensó? 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 Wow A ver, te acabo Te acabo de ver bien, bro Y tienes un caballo de la puta Vale Gracias Ay, qué bueno Sorry Qué buena onda Qué buen estilo Qué buen flow No sé Me encanta tu onda Así bien Qué onda La gente me la cae caminando Me dice que soy un buen más pesado que una mierda Así ¿Eres chileno? Sí Mucho gusto Soy peruana Amigo Oye, ¿cuántos años tienes? ¿Cómo? ¿Cuántos años tienes? No, mamá Tengo una pregunta Pues O sea, no es que me quiero pasar atrevida Pero me termino Te puedes dejar Terminar de criar Sí Ay, con gusto, vale Sí Adivina cuántos años tengo Yo si me decí eso No sé 23 Casi 25 Ya, lo digo Si te dejaste O sea, si te termino de criar Vas a crecer muy bien Y muy sanito Más que todo Llenito de De comidita Eso sí No te va a faltar Ya Sí, exacto Tienes Instagram ¿Qué pasó? Te está dando algo Te lo estás criando Mate, quiere llorar What the fuck Esto dije El fake No, de verdad Sí, de verdad Uy, qué buena foto Qué buena foto No, ya me pegué Ay, güey, me pegué Me pegué Me pegué Me pegué Ay, güey Te dejaste porque me puse cháguis Me puse cháguis No puedo con esto ¿En qué? What the fuck? O sea, nunca Nunca en tu vida Una chica te ha coqueteado Te ha pretendido Ni nada No Pues, a veces los hombres Necesitan un poco Que les coqueteen Que les tiren la onda Que se les pretendan Y crean que le quieran Terminar de criar No sé, dime tú Estás muy guapo Por cierto Me gustan tus lentes No digo nada, güey Pero, ¿por qué te falteas? No lo puedo creer Se falteó Se falteó, muchachos What the fuck Muchísimas gracias Por seguirme en Instagram Muchachos No encuentro muchos chicos Por acá No encuentro muchos chicos Por acá Por los niños Mientras mi mente viaja ¿Dónde tú estás? Mi padre Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se marcha y todo Se marchó y Yo sé perder Pero Como me duele Me encuentro Hello baby Hi ¿Por qué me hablas? Hablas español, ¿verdad? ¿Y tú por qué me hablas en inglés? Porque tú me hablaste en inglés, hijo ¿Cómo quieres que no te hable en inglés Si tú me estás hablando en inglés? ¿Eres de México? No, Colombia ¿De Colombia? ¿Por qué me hablaste en inglés? Porque no me saludaste en inglés No, solo dije ¿De dónde eres? Hello Ah, de Hello Ah, ya, de Perú De Perú ¿De Perú? Sí, ¿cuántos años tienes? ¿De Perú? Sí, ¿cuántos años tienes? 22 Ay, no, neta, ¿en serio? Sí ¿De cuánto parezco yo? 19 Tengo 24 Pero te ves muy joven Ay, muchísimas gracias El colágeno femenino Los dos dedos de frente No me hago a eche ¿Cómo te sigo? Ah, búscame en Facebook como Lucía Gaming Y ya te busco Lucía Gaming, 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 gaming Gracias a Agustín Por seguirme, tesoro Muchísimas gracias No, ya no soy Ya no soy Ya no soy No Ah, ya te vi A ver, a ver Si ya me viste Quiero ver dónde Sí, porque aparezco yo Ah, bueno Entonces, pues sí Pues, mi amor Entonces, si eres Bueno, te sigo Vale Ahí te veo, entonces No te conocía Pero ya te conozco Me encanta que me conozcan Gracias Ok Listo Muchas gracias Cuídate Bye, bye Güey Qué padre Puta, qué linda voz El del brother Obviamente Está escuchando música Y me gusta su chamarra Qué Guau, qué linda ¿Yo? Uy, o quién más está al frente mío Al frente mío Necesito un espejo Para decir Qué linda soy Pero Ya estoy viendo a ti ¿Cómo aparece en Free Fire? Yo como Mira, acá arriba Ay, me rompió el pímpano Ay, como la flor En tanto amor Me diste tú Se amarrichitó Me amarrichadí No lo puedo creer No lo puedo creer No encuentro nada No encuentro nada En Omegle Otra aplicación No quiero entrar a un TV Quiero estar en Omegle Pero no encuentro a nadie Alexis, ¿cómo estás? Ya, pero agrega Free Fire Hola Luchi ¿Cómo estás? Mucho gusto ¿Cómo se encuentran, muchachos? Les invito a compartir Y dejar sus reacciones Hermanito Mano, no encuentro nada por acá Creo que me voy a tener que ir a un TV Súper reglito Como la flor Con tanto amor Me diste tú Hola Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo es? Pero no bien ¿Qué estás haciendo? Transmisión en vivo ¿Y ustedes? ¿Cómo? No No, mamá ¿Cuántos años tienen? Yo 10 Esta tiene Ella tiene 8 ¿8? 8 Esta que está acá Tiene 13 Y el más chiquito Tiene 5 5 Vale Oye, si les paso mi página en Facebook ¿Me van a buscar? Sí No tenemos Facebook No, no tenemos Facebook Instagram Vale Yo a tu edad Yo no tenía eso Pero acá está mi Instagram Para que me sigan Saludos de Ika, Luchi Luis, muchísimas gracias por el saludo ¿Quieres ser mi novia? No, mi amor Estoy bien, feliz y soltera Lucía, revisa el mensaje Dije Vale ¿Y cuántos seguidores tienes en TikTok? No uso TikTok Bueno, tengo muy pocos Pero en FB tengo 100.000 Uy, chica No me sale nada En todas las solicitudes No me llegan ni un mensaje tuyo, cariño Que tengo 18 Y tengo 24 A veces si les salgo, eh Estoy con el cabello rojo ¿Sos es ella? Sí, sí Ah, sí Mira, mi nombre es extraño Así que No te preocupes ¿Y de qué países? De Perú ¿Y ustedes? ¿Argentina? De El Salvador ¿Quién es ARMY? ¿Quién es ARMY? Yo Ay, no King Nanjun King Sejin Min Jin Gi Ya Jose Pak Jimin King Taeyeon Ya Jungkook BTS Sí, bravo Le gusta el cine Vengo de parte de Sergio Y dice Ay, eso Acá me banean por spamear Yo no baneo Luchi ¿Cómo estás en IG? What the fuck ¿Cómo que vienen de parte de Sergio? No entiendo A ver, denme un rato Güey, me están haciendo Llamadas Además No puedo responder Llamadas Muchachitos ¿Qué pasa? Chicos Un gustazo Conocerlos Bye Bye Qué lindos Qué lindos No te lo puedo creer No te lo puedo creer Chicos No encuentro Absolutamente Nada No encuentro nada No encuentro nada Host No, ni fregando Solito de mensaje Wilman, no me lleva Ni un mensaje, hermano No tengo ni un mensaje Ni cagando Debo ser host Si te estás jalando No soy la persona indicada Para que te muestras conmigo Gracias Pero no me griten No me griten al oído Me revienten el tímpano No, las nenas Las nenas Están gritando Las niñas De Lima, Perú ¿Y usted? Oh, mary Que está bonita Ah, me falté Que chato, mary Dice, pero me salí ¿Por qué, mary? Esa tal ¿Por qué? O sea, yo sé que no es host Pero ¿Por qué se salieron? ¿Qué ha pasado, nenes? Oli, ¿cómo estás? Hola Hola ¿Eres a streamer? No No, ¿cómo que? Específicamente no Pero voy empezando ¿Vas empezando? ¿En qué plataforma? Ey, ojo Si es Te iba a decir que digas el morado Vale, yo soy de Facebook Si estuvieras en FB Te apoyaría bastante No, yo soy de Twitch Ay, bueno De todas maneras Pásame tu canal Y lo publico Ahorita Es que Sergio Como que los cambió No entiendo Como que los cambió Me pasó Hola Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Muy bien Oye, no es por nada Pero me gusta bastante tu voz Ah, gracias Estoy resfriado Pues tú Vas a ser muy bonita Estando resfriado No me quejo Muchas gracias ¿Eres a streamer o algo? No Solo juego al computador Vale ¿Tienes hija? No, no, no Espérate, espérate Antes de irme presa ¿Cuántos sueños tienes? 16 Oye, te tengo una pregunta Ah, dime ¿Te puedo terminar de criar? ¿Ya? Es normal Entonces pásame ¿Cuánto tienes tú? Pucha, ¿de cuánto parezco? Yo te ponía una 18 Tengo 24 Ah, 24 Ah, perfectamente ¿Te gustan mayores? Sí Ok Pásame tu Instagram, porfa Sí, ya, bueno Te faltaba Vale Hay tu micrófono ¿Te gusta? Sí Moradito Es fucsia No es morado Ah, fucsia Pero sí Pero sí Tienen unos touch Algo así como que morados A ver Déjate Busco Ay, me sale Que tienes Tres publicaciones Ese mismo Ay, qué chiquitico Comedito Vale Ya te seguí A ver Ahí está Lucía, ¿no? Sí Lucia Vini Oh Ahora bien bonita Muchas gracias Listo ¿Eres streamer? Sí Estoy justo en directo Y creo que me estoy pasando de pendeja Ahorita va a venir la PNP O sea La Policía Nacional de Perú A ponerme un report Por coquetear a mí menos ¿Y cuándo te están viendo? Muy poquitos No te preocupes Policía Nacional de Perú Esto con chacha No etiqueten a la policía Huevones Son muy pocos Son solo 45 Ah Hola a todos Ay, qué lindo ¿Están viendo a mí? Oye, te están viendo Ahí te están escuchando Ah Ya, ya Vale ¿Qué te puedo decir? No sé Este Quisiera decirte muchas cosas Pero tengo miedo De que me metan preso Solo te puedo decir Nadie te va a acusar Solo te puedo decir Que te voy a mandar un mensaje Al Instagram Así que me respondes ¿Vale? Ya, bueno Bye, precioso Vale, chao Ay, qué terrorita Chiquitico Dice Oye ¿Cómo se llama el man? No sé Güey Pero estaba Uy, uy, uy Uy Ese sí me interesa ¿Quién te interesa? Todo tu cuerpo Amiga ¿Tienes página? Sí Te lo paso Es en FB Dale Hola, soy policía No se han fregado No lo etiqueten No lo etiqueten No me sale O sea, no No me sale No me sale No me sale Solo me salen llamadas De Jiménez Nada más No me sale Gracias. ¿Qué ha pasado con mi ex dúo? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha molestado? Güey, la música. Mano, rompo de Omegle. No puedo. O sea, siento de que... De que no sé, hermanos. O sea, siento que Omegle es súper chévere y todo buena onda. Pero no encuentro lo que quiero encontrar. No encuentro como que a lo que quiero encontrar. Lu responde... Mano, yo no tengo nada que ver ahorita en Instagram, hermano. Estoy como que en IG viendo y no me mandan ni un mensaje. O sea, me llegan unos que otros, pero ahí nada más queda. No veo más. A ver... Entramos en una partida más o van a romper su cuaker. Uy, espérense, espérense, espérense. A ver, ¿cómo hacemos? Dice, ¿quieres ser mi novia? Ojo, pon notify, dice ¿A ti no te sale como mi Lorcañita Puras gampis? A veces Bueno, sí me salen, pero no No es como que andes ahí tan metido Tan pendiente, pues O sea, simplemente paso rápido Claro, pasa tu Instagram Chicos, quiero darme como que una partida más Ya no te extraño What the fuck What the fuck, what the fuck ¿Y ahora qué vas a hacer, Luchi? Quería tirarme unas partidas Pero no sé, vale, creo código Porque quiero jugar con Quiero jugar con ustedes Así que voy a abrir código Y nos vamos para clasificatoria, ¿vale? Ay, espérense No está disponible No hay nada disponible What the fuck, ¿qué pasó? Ay, creo que hay una actualización o algo, ¿verdad? Entonces Me voy para OmTV, pues manos A ver qué hay en OmTV Creo que no se puede abrir nada Vale Voy a ver qué hay en OmTV Dice, ya, la antes extraña A mí nadie me extraña O quizás ya cierro, manitos Ya prendo mañana Quizás hay una actualización O algo Y nada, pues Cierro directo Prendo Prendo mañana A ver qué onda Pues cómo Cómo va la situación O cómo va la cosa Reinicia Reinicia o no rompas No rompo A ver, espérense Dicen que reinicie A ver Quiero ser mi novia Quiero ser mi novia Ojo Ya te jalas Me han dicho que reinicie Quizás ahí en la reinicia Pues se me actualice algo Soy directo contigo Tengo 27 años Ojo 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 con eso Ojo con eso Ojito Mira nuestra barruqui Hermanos Vamos bien Vamos bien No me quejo No me quejo Absolutamente nada Bueno, chiquitos Rompo, rompo Chiquitos Rompo Cuídense demasiado Almuercen Siempre coman bien Yo me retiro Prendo mañana Porque ando un poco estresada Bye